y dice el paisano bueno amigo listo acá le vamos a dejar otra otro recuerdo no y como no una música muy antigua porque esta milonga lo tocaba mi abuelita marcelina en queo en acordeón porque tuve la suerte de tener mi abuelo mi abuela y la suerte de tener mi padre de pie que también son músicos mis tíos son músicos así que y yo soy un músico que rescato toda esa música antigua son música de ahora no te la toco yo toco pura música antigua por ahí veo un abuelo que está tocando el acordeón me acerco y ya de ahí saco los temas y lo toco en estilo mío así que esta milonguita lo tocan muchos músicos pero realmente yo lo toco como lo tocaba mi abuelita y siento orgullo siento sentimiento siento de todo con esta milonga me trae mucho recuerdo y cómo se llama la milonga paisano yo le puse milonga de mis abuelos viene ahí y ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!